Hugo Michel tiene este índice que nos indica la criminalidad, los actos de violencia y los incidentes del día, según este índice GLAG. Víctor Hugo, adelante. Buenas tardes. Leo Adela, si es una pregunta interesante, ¿qué ha pasado en términos de criminalidad, en términos de delitos electorales este día? ¿Y también qué está pasando en las redes sociales con los candidatos presidenciales? Índice GLAG nos generó precisamente este reporte. Vemos algo muy interesante. La mayoría de las menciones que en este momento se están dando en Twitter corresponden a Andrés Manuel López Obrador, como es obvio, como es lógico. Aunque en algún momento hubo varias menciones de José Antonio Meade, particularmente cuando salió a conceder la derrota. Después de eso tenemos que Ricardo Anaya ha tenido un desempeño en redes sociales particularmente gris el día de hoy. Pese a que termina en segundo lugar, en las redes sociales no se ha movido mucho. Lo mismo hay que decirlo también el bronco. Ahora, esta es la parte importante, Leo Adela, porque este mapa precisamente nos dice lo que está pasando en materia de delincuencia, de criminalidad en el país. ¿Qué es lo que hizo GLAG? Tomó su algoritmo, comenzó a procesar precisamente los datos que están corriendo en redes sociales sobre homicidios, sobre secuestros, sobre robo. ¿Y qué es lo que tenemos? Vean esta zona. Esta es la zona del país en donde se está concentrando en este momento la mayor problemática en este punto de incidencia delictiva, particularmente como les decía, homicidio, robo y secuestro. Es lo que está tuiteando la gente en este momento. Veracruz ya lo pueden ver ahí, está rojo. Puebla complicado, ya habíamos tenido un incidente incluso de balazos ahí en Puebla. También Nuevo León, se empieza a calentar un poquito también. En Sonora, esto es parte de lo que estamos viendo en redes sociales. Y para concluir, esta es la parte interesante también de este reporte que nos ha generado. Es básicamente, ¿cuáles son las palabras vinculadas a posibles delitos electorales que se han encontrado en redes sociales? Y hay que decirlo, pocas, pocas. ¿Qué quiere decir esto? Que en redes sociales existe la percepción de que este proceso electoral ha sido limpio. Realmente como pueden ver, la mayoría de las palabras son casillas, especiales, boletas, votos. La mayoría de las molestias que hay de los tuiteros, de la gente en redes sociales, ha sido precisamente porque se agotaron las boletas especiales. Pero no vemos en este reporte palabras como fraude, como cochupo, como mapacherías, como carruseles, etc. Estas palabras que nos hablaban del viejo diccionario de las trampas electorales mexicanas. Información importante que nos da GLAC. Leo, Adela. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, en cualquier momento... Este es el punto de partida.